qué tal gente espero que estén bien en este vídeo te voy a llevar acerca de mi proceso de cómo yo grabo un vídeo musical hoy tengo un shooting con una chica que va a hacer un concierto en vivo digamos y vamos a hacer un vídeo con ella así de que te voy a mostrar qué equipo se utiliza cómo es el proceso de pre o postproducción cómo se iluminó el set así que empecemos de nuevo espero que estén todos bien y como mencioné antes en este vídeo voy a hacer el proceso de cómo yo grabo vídeos musicales qué equipo vas a utilizar cómo vas a iluminar el set etcétera etcétera recién estoy empacando y para aprovechar el de que estoy empacando te voy a mostrar qué es lo que estoy llevando bueno empecemos con qué equipo vamos a utilizar y tal vez mi primera opción sería la red como cierto porque es una cámara profesional etcétera 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 pero honestamente no siempre vas a querer utilizar una cámara de este tipo en ciertos proyectos la primera vez porque los archivos son demasiado grandes el proyecto cada proyecto va a depender de cierto presupuesto en este caso no hay algún disco duro o varios discos duros para poder vaciar todo el todo el vídeo ya que va a ser un concierto como en vivo así que vamos a utilizar la canon r6 por qué porque es una cámara que es bastante buena este la vida de la batería es bastante larga los archivos son relativamente pequeños y tiene un autoenfoque genial así que vamos a utilizar la canon r6 para este proyecto a mis mejores lentes son los lentes más favoritos que yo tengo son estos lomos son unos lentes rusos que los hicieron en alrededor de 1970-80 que son lomos esféricos estos son mis lentes favoritos luego hay otros lentes rusos que son la versión de iron glass estos son lentes digamos como estos como los canon fd y lo que hicieron fue cambiarles el housing lo que hicieron es crearle una carcasa nueva son lentes bastante bonitos pero vamos a ir con lentes un poquito más clínicos un poquito más limpios que tengan autoenfoque así que voy a decidirme irme con el sigma 18-35 esta va a ser mi primera opción mi segunda opción va a ser el sigma 50-100 este es el primo hermano del 18-35 también es un lente bastante rápido es para asesores recortados ambos pero me lo voy a llevar porque sin dado caso necesito estar un poquito más lejos la cuarta cosa que yo necesito es un micrófono este va a ser un concierto en vivo digamos así que voy a llevar un tipo de micrófono que es omnidireccional este es el rode estéreo mic x voy a llevar a una herramienta para para la cámara que es para poner para quitar y poner platos esto es un color chart lo que te sirve es una tabla de colores esto sirve más que todo para uno para ver tu enfoque que es la primera hoja la segundo es para corregir tu balance blanco y exposición la tercera es para que todos los colores en el vídeo salgan bien lo tercero que me voy a llevar va a ser mi switchboard esto es algo muy bueno que me utiliza bastante para para poner la cámara en algún lugar entonces esto se va lo tercero que voy a llevar va a ser mi laptop en este caso yo utilizo la macbook pro de 16 pulgadas es una cámara una computadora bastante buena y bastante rápida como hacer un concierto en vivo me dijo la persona de que la directora del proyecto que vamos a utilizar monopod o handheld así que me voy a llevar mi monopoder creo que algún momento voy a hacer un vídeo de mi mochila lo que utilizo es una mochila manfrotto este es bastante buena este como te comenté tengo la mochila tiene un montón de espacio para un montón de cosas al ladito tiene una una bolsa que puedes utilizar para para monopodo para tu tripod etcétera etcétera la mochila es bastante buena creo que el modelo es bumblebee si no estoy mal así como el transformer bumblebee qué tal unos días después el concierto fue muy bueno lastimosamente no te puedo compartir los vídeos ya que no tengo los permisos pero tengo un pts y un b-roll te puedo mostrar cómo estuvo la configuración qué equipo se utilizó cómo se hizo la decoración cómo se pusieron las luces qué tipo de luces se utilizaron así de que bueno sigamos con el vídeo y espero de que eso te sirva y te guste en general todas nuestras luces tenían un tipo de gel en todas nuestras luces estaban puestas a 3200 kelvin en balance de blanco y las cámaras estaban en 4800 si ves a la derecha y a la izquierda tenemos cuatro tubelite led si no estoy mal estas son asteras si no estoy mal aparte de eso tenemos en el fondo nuestra cámara principal y nuestra luz principal es dos luces de aperture si no estoy mal que son las a 120 watts nuestra cámara principal era la black magic ursa generación 2 a la 4.4.6k y como ven en la parte de arriba ahorita le están viendo en las los balas de las luces principales aparte de eso teníamos luces prácticas que son los string lights que están en el cielo nuestro bicam era una black magic 6k pero la versión pocket que es la versión pequeña así ven el chavo de la derecha estaba utilizando un fall of focus wireless con un transmisor inalámbrico la cámara que yo estaba utilizando era esta la canon 5d mark 4 si no estoy mal al final no pudimos utilizar la mía y esta es la imagen que está dando la la 5d si te habéis dado cuenta la luz es bastante bastante suave ella quería un look un poquito muri y aparte tenemos la luz de la ventana que le crea un tipo de rim light en los hombros o la luz que viene afuera es un poquito más más azul cuando la luz de adentro es un poquito más más calidad y esto le da un contraste de color a muy bonito del lado izquierdo y derecho detrás de la batería y los guitarristas teníamos dos paneles led que les daban de nuevo una luz de relleno a ellos que lo separaba un poquito el background y con las luces principales y las los tubos se les estaba dando la luz principal a ellos bastante suave creo que se utilizó difusión encima de los tubos aquí tenemos a la cámara número b que estaba grabando un behind the scenes y más que todos los close-ups si no estoy mal tenía un lente 50 milímetros junto con el transmisor inalámbrico acá lo estás viendo con un follow focus inalámbrico también que era wireless él tenía una batería y transmitía el vídeo inalámbricamente que es bastante bastante bueno a la cámara ursa 4.6 es una bestia cámara es muy 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 buena y si te das cuenta y toda la iluminación era súper bonita realmente había un contraste de colores de sombras esta es la estación de cargación de carga de baterías lo que hace pasa es que hay dos stickers uno arriba y el otro abajo en la parte de arriba va a decir nuevas y en la parte de abajo va a decir viejas cuando utilices una batería la pones en la parte de abajo y el asistente de cámara va a cargar esas baterías esto es bastante importante y casi siempre lo vas a encontrar en un en una producción un poquito más grande en donde hay muchas personas que están colaborando así que esto es muy importante realmente este proyecto estuvo bastante bonito a mucha colaboración de parte de de todos todos pusieron un grano de arena para que esto pasara y creo que cuando estás haciendo vídeos musicales estás empezando eso es lo que necesitas un poco de colaboración en el siguiente fase de vídeo vas a ver qué tal estaba trabajando el equipo desde los músicos hasta las personas que estaban en las luces así de que esto es un behind the scene del proyecto que que nosotros hicimos espero que te haya gustado si tienes alguna pregunta o duda deja un comentario en la parte de abajo suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido y bueno hasta la próxima y bueno hasta la próxima